Quizás con el tiempo yo quedé mal En algún evento, en algún lugar Pero no creía que te iba a dañar Y dime que tú quieres que haga Si es que no está tu amor Si es que no está tu amor Y en las noches siento frío Y tú no estás, y tú no estás Quédate al lado mío A disfrutar de un orgasmo más Y en las noches siento frío Y tú no estás, y tú no estás Quédate al lado mío A disfrutar de un orgasmo más Sigo yo pensando en usted Aquella noche contra la pared En la cual yo la soñé Perfume Dolce y también Chanel Todo lo que hacíamos en la cama del cuarto Puro mi nena no puedo olvidarlo Estas posiciones son cosas de infarto Espero con esas volver a probarlo Y en las noches siento frío Y tú no estás, y tú no estás Quédate al lado mío Quédate al lado mío A disfrutar de un orgasmo más Y en las noches siento frío Y tú no estás, y tú no estás Quédate al lado mío A disfrutar de un orgasmo más Y dime que tú quieres que haga Si es que no está tu amor Si es que no está tu amor Y dime que tú quieres que haga Si es que no está tu amor Si es que no está tu amor Quizás con ese momento Quizás con el tiempo yo quédate mal En algún evento, en algún lugar Pero no creía que te iba a dañar Y dime que tú quieres que haga Si es que no está tu amor Si es que no está tu amor Y en las noches siento frío y tú no estás, y tú no estás Quédate al lado mío a disfrutar de un orgasmo más Y en las noches siento frío y tú no estás, y tú no estás Quédate al lado mío a disfrutar de un orgasmo más Y en las noches siento frío y tú no estás, y tú no estás Quédate al lado mío a disfrutar de un orgasmo más Y en las noches siento frío Dímelo Miguel Ángel, Miguel Ángel Martínez M.A.T.V. Hidra, One Day Records, Rafael del Valle M.A.T.V.